En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Aleluya Por esas calles yo voy a caminar Pero ven Espíritu Santo, ven y lléname Ven Espíritu Santo, ven y lléname Y lléname, ven y lléname de ti A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Yo siempre a por los regos Pero el crecimiento lo da el Señor Y siempre a la palabra, no te tardes más Cuando Cristo venga, Él te pagará Siempre a la palabra, no te tardes más Él te pagará Aleluya Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Recibe la bendición Recibe el poder de Dios Recibe la bendición Recibe el poder de Dios Recibe el Espíritu Santo Juego, fuego queremos más Me libero, me libero De la cadena me libero Y de la cadena me libero Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Y aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Y a su pueblo, amén Así que, que el Señor les bendiga a todos hermanos en esta tarde Ha sido un privilegio ¡Levanto! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Que tú seré vivo! ¡Levantate! 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 ¡Levantate, Señor! ¡Levantate! ¡Levantate! Atimflado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Atimflado con poder Levántate ¡Quiero oír las voces! ¡Que lo sepan! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, Señor! Que tus enemigos huyen delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Atimflado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Atimflado con poder ¿Cuántos están alegres esta noche? Estas alabanzas son muy antiguas A ver si se acuerdan Y dicen sí David, David, la sabe en la presencia del Señor David, David, la sabe en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? ¿Por qué David andaba Conforme el corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba Conforme el corazón de Jehová? ¡A ver ese grito de Jehová! ¡A ver ese grito de júbilo! David, David, la sabe en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, la sabe en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Saúl mató a Mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a Mil y David a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Conforme el corazón de Jehová Con fe David andaba Conforme el corazón de Jehová ¿Cuántos declaran victoria esta noche? La vida de infelio contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba La vida de infelio contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? ¿Por qué David? Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Conforme el corazón de Jehová ¿Por qué David andaba? Porque David andaba Conforme el corazón de Jehová A su nombre Que se oiga las palmas Aleluya Cuando el Señor hiciera volver Seremos como Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver Seremos como Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios Entonces dirán las reacciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios le dan avanza Entonces ¡En donde se ve el Clayton Fuerte! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! ¡Mes gozaré! ¡Me gozaré! ¡Mes gozaré! ¡Me gozaré! 5 Pues ha llevado todo mi dolor Me gozaré Amigo, él ha cambiado mi lamento Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca opción Y su espíritu ministra, vino celestial Haimino celestial, Haimino celestial ¡Digao! Haimino celestial, Haimino celestial Haimino celestial, Haimino celestial Haimino celestial, celebraba en este lugar ¡A su nombre! ¡Todos! Haimino celestial ¡Fuerte! Haimino celestial Haimino Haimino celestial ¡Se derrama! ¡La última vez! Haimino celestial 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 Se derrama en este lugar ¡Digao! ¡Ya su nombre! ¡Digao! Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino. Puede levantar sus manos y beber de ese vino, hay vino. Hay vino celestial, se derrama en este lugar. Levanta tus manos esta noche, Él está aquí. Tú estás aquí mi Dios, adora su nombre oh Dios, Él está aquí. Alguien puede adorar a Dios. Te adoramos Señor Jesús. Te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Oh Señor Jesús, Cristo mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Dile aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria Señor No te canse de decirle que Él es Santo Tú eres A la valia presencia del Señor Jesús Solo Tú eres Aleluya, 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 aleluya Y solo Tú eres Santo Santo y Santo mi Señor Dile aleluya, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria Señor Lléname, lléname, lléname con Tu presencia Lléname, lléname con Tu poder Lléname, lléname con Tu donar Eleve sus manos Lléname, lléname, lléname con Tu presencia Oh, lléname, lléname con Tu poder Lléname, lléname con Tu amor Señor Alguien puede adorarle con sus propias palabras al Señor Alaba al Señor Levanta, lléname con Tu poder Levanta con tu mano Levanta con tu mano, siente la presencia del Señor Señor Oh, lléname, lléname con Tu poder Lléname, Señor Lléname, lléname con Tu poder Lléname con Tu poder Derrama tu alma delante de la presencia del Señor Él está aquí Oh Señor Jesús Espíritu de Dios Llená 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 mi ser Llená mi ser Espíritu de Dios Llená Mi vida Llena Mi alma Llena Mi ser Ahora cántalo fuerte Lléname 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 con tu poder Lléname 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 con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Cántelo Lléname 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 Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser, levanta tus manos y dice lléname, lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Oh, 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 oh A su nombre Qué buen es el Señor Vamos, dile Qué buen es el Señor Que me deja vivir Yo tengo un riesgo de poder Que de la coma se levantó Yo tengo un riesgo de poder Que de la coma se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó De la coma se levantó Y ven, ven, ven Espíritu de vivo Ven, ven, ven Apodérate de mí Y ven, ven, ven Espíritu de vivo Ven, ven, ven Apodérate de mí Y apodérate Vamos ¡Adórale! Apodérate Ahí está, ahí está Ahí está su gloria Aleluya ¡Aleluya! El Cristo que se adora aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero le sentimos Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Aunque no lo vemos Pero le sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos Y en esa hora La gloria es para Él ¡Vamos! ¡Adórale! La gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Es para Él Es para Él En esa hora La gloria es para Él Ahora y por la eternidad Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Hoy siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Hoy siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Ahí está Ahí está Ahí está Su gloria Me libertó Me libertó De la cadena Me libertó La dulce presencia De Dios Está en ese lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia Se va a derramar Y la dulce presencia De Dios Está en ese lugar El Espíritu Santo Sobre la iglesia Se va a derramar Solamente alábales Solamente alábales Con el corazón Solamente alábales Solamente alábales Solamente alábales Con el corazón Y aquel que caminó Es aquí Aquí caminando Ahí se mueve Se mueve su gloria Y fuego divido Y fuego divido En mi corazón Fuego divido Vamos alábales Alábales Y a su nombre Todo lo que respire Y aquí está el pueblo De Dios Aquí está el pueblo De Dios Y el poder De Dios Ya está Aquí el poder Que te llene Que te llene Que te llene A ti Que me llene Que me llene Que me llene A mí Te llene Que te llene Que te llene Hermano ¿Para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Vamos Adórale ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar Voy a orar En espíritu Y en verdad Voy a cantar Voy a orar En espíritu Y en verdad Juego, juego Queremos más Juego, juego Queremos más Juego, juego Queremos más Juego, juego Queremos más Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó De las cadenas Me libertó Yo vine a buscar Juego, juego Juego, juego En el altar Juego, juego En el altar Juego, juego Juego, juego En el altar De día Nube de noche Juego de día Juego, pentecostés Ahí está Ahí está Su gloria Lávale, lávale De la cabeza Hasta los pies 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 Yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Toca la Zarema Y pócame Toca la Zarema Y pócame Toca la Zarema Y pócame Y pócame Con poder Envía tu poder Envía tu poder Envía A su nombre Con lo que respire Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Ay, Sanina Ay, Sanina Liberación De siempre Poder de Dios Para ti Oh, Jehová Para ti Quiero cantar Siento gozo En mi alma Cuando canto Para ti Para ti Oh, Jehová Para ti Quiero cantar Siento gozo En mi alma Cuando canto Para ti Por su grande amor Y tu fidelidad Hoy mi alma Se goza Cuando canto Para ti Por su grande amor Y tu fidelidad Hoy mi alma Se goza Cuando canto Para ti En el principio Del Espíritu De Dios En el principio Del Espíritu De Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Vamos a adorarle Mi corazón Y a su nombre Todo lo que respire Esa noche Esa noche Vamos a gozar Con gozos De Nazareno Esa noche Vamos a gozar Con gozos De Nazareno Y si la lava Me goza, si la lava me goza, si la lava me goza, si la lava Con la sombra de Pedro los invernos se sanaba Con la sombra de Pedro los invernos se sanaba No era la sombra Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Y a su nombre Y a aquel que caminó Es aquí, aquí caminando Es aquí, aquí caminando Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida Juego de Jehová, Juego de Jehová Juego de Jehová, Juego de Jehová Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Y ahí está el poder de Dios 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 Yo siento el fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Pero que lindo se ve, maravilloso se ve el pueblo de Dios Alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón yo siento el fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bondizando Siento el fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bondizando Cerrando los ojos y alabando a Dios Y yo vine a buscar, luego en el altar Yo vine a buscar, luego en el altar Y ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y a su pueblo, dale palmas, dale gloria a él, dale las palmas a él. Aleluya, gloria al Señor, así dejamos, hermanos, que me te doy el tiempo y que Dios los bendiga. ¡Vamos, adora el Señor! Oiga cómo dice. En esta noche la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios. En esta noche la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Cristo te llama. Y sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo entiende el sur, lo entiendo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Y fuego divino, fuego de Dios, fuego es lo que siento en mi corazón. Y fuego divino y poder, aleluya. Y fuego es lo que siento en mi corazón. Hermano, muy gustoso a pedir, el fuego de Dios. Hermano, muy gustoso a pedir, el fuego de Dios. Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva, que se mueva, el Espíritu de Dios se mueva. Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Es como fuego cayendo sobre mí ¡Aleluya! Es como fuego cayendo sobre mí Es como fuego cayendo sobre mí Te llena, te llena, te llenará, te llena, te llenará, te llena, te llenará, te llena, te llenará Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó Y llename, y llename, Espíritu Santo, llename, y llename, y llename Te adoramos, Espíritu de Dios En esta noche vamos a declarar que aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aleluya Que tu gloria descienda en este lugar Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder y de Dios ya es hoy Que me llene, que me llene, que me llene a ti Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se lavó y algo está descendiendo Algo está descendiendo, aleluya Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Y algo está descendiendo, algo está descendiendo Y algo está descendiendo de arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios y venceré porque Él está conmigo y venceré porque conmigo está, venceré, venceré, vencerá, 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 venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo Y venceré, porque conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y aún sé que prisione, que espero su venida y poder ¡Aleluya! Y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Aunque tú no sabes lo que en la iglesia pasó Y lo que pasó, y lo que pasó Aunque tú no sabes lo que en la iglesia pasó Y lo que pasó, y lo que pasó Y fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derogó Y fue el Espíritu Santo, aleluya Y fue el Espíritu Santo, fue el pueblo se derogó El Evangelio de religión, el Evangelio del poder de Dios El Evangelio del poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio del poder de Dios El Evangelio del poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio del poder de Dios El Evangelio del poder de Dios El Evangelio del poder de Dios De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Y fuego me dejo ser Y fuego me dejo ser al alubio Y fue... Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Y fuego me dejo ser Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Y fuego me dejo ser Y fuego me dejo ser Y luego me te costé, y luego me te costé Cabeza a los pies y la cabeza a los pies Te alabamos, Cordero de Dios Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús Aleluya Te alabamos, Espíritu de Dios Y en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está muriendo Dentro de mi corazón Y pero ahora se está muriendo Dentro de mi corazón Y en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Porque no sale, qué bonita eres, carnes de oro, mar de cristal Porque no sale, qué bonita eres, carnes de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, carnes de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, carnes de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor No da igual a su belleza, no da igual a su amor, pues todo lo que nace lo hace con amor. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantándote a la pared, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantándote a la pared, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Hoy te alabamos, Espíritu de Dios. Y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos de llanto salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillando y salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Que allí estaba escondido su poder. Oh, te alabamos, Espíritu de Dios. Que alabamos, Corderos de Dios. Bendito y exaltado sea tu nombre Jesús. Vengo a ti, a pedirte perdón, porque sé que te he fallado. Mis errores me han costado. Mis errores me han costado. Ya en ti dolor. Vengo a ti, a pedirte perdón, porque sé que te he fallado. Mis errores me han costado. Mis errores me han costado. Y a pedirte perdón, porque sé que te he fallado. Y gracias, mi Señor, por haberme rescatado, pues tuviste tu vida. Y gracias, mi Señor, por haberme rescatado, de lo más vil de este mundo. Aleluya. Adoramos, Señor, por haberme rescatado. No importa lo que tengamos que pasar, hay que seguir adorando a Jesús. El verdadero adorador, adorador en espíritu y en verdad en la prueba. Aleluya. Pero el verdadero adorado, aunque sea no. Mis rojas. Ahí está Jesús, en este gran trabajo. En la enfermedad. Ahí está Jesús. Jesús, no importa lo que tenga que pasar Si tú eres el que me ayudará Aunque fuerzas dentro de mí no hay más Si tú eres el que me ayudará Aunque no hay problemas Ahí está Jesús Ahí está Jesús Enfermedad Ahí está Jesús Jesús, no importa lo que tenga que pasar Si tú eres el que me ayudará Aunque fuerzas dentro de mí no hay más Puede ser el que me ayudará Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Lástime tu corazón Aleluya Aleluya Adoramos Señor A tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón A tus pies En tu dolor Cones Por eso Es el lugar En ese lugar Ese lugar En mi seguridad Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia Mandaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré, buscado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Adorado Señor, tus hijos me adoran ¡Aleluya!